Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro Pastor Óscar Hernández. Con ustedes, nuestro Pastor Óscar Hernández. El mensaje de este día. ¿Cómo hago para hacer lo que Dios me está pidiendo? Bueno, según Lucas capítulo 10, verso número 1, nos dice, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¡Wow! Envió a otros 70, de dos en dos. En Casa Betel trabajamos el modelo de Jesús aquí en Cuautla, Morelos. Y debo de confesar que ha sido un trabajo arduo. Aplicamos este versículo de Lucas 10.1 para enviarles a ir, predicar, hacer discípulos, consolidarlos, disipularlos. Pero la realidad es que no todos, no todos hacen lo que Dios les pide hacer, conforme a la visión de ir y hacer discípulos. Pero hay algunos que sí, marcan la diferencia y son los que se encuadran en lo que hoy estoy compartiendo. Porque finalmente a veces no nos damos cuenta de que Dios nos ha dado una responsabilidad que cumplir en cada área de nuestras vidas y también de nuestros ministerios. Cuando lo entendemos, pensamos que no podremos hacerlo bien, sí. Pero Dios nos dejó un ejemplo para que aprendamos a hacerlo y hacerlo bien. Sí, claro que sí se puede. Para todos y cada uno, Dios tiene una misión, un servicio que debemos de cumplir. Sí, sea la visión, sea el modelo que trabaje tu iglesia con tus líderes y pastores. Entonces, todos tenemos una misión, un servicio que hacer. Y tu misión y mi misión está en todo lo que debemos de hacer cada día en cada una de las áreas en que se desarrolla nuestra vida, trabajo, familia, estudios, iglesias, llamados. Te das cuenta que estos 70 enviados por Jesús nos enseñan varias cosas que debemos de tener en cuenta para nosotros cumplir con nuestra misión. Sí, para que podamos entender cómo es que debemos hacer lo que Dios nos pide. De estos 70 hombres no se mencionan ni sus cualidades, ni sus especialidades, ni siquiera sus nombres. Solo se remarca que hicieron lo que debían hacer y lo hicieron bien. Estos hombres no pensaron que era difícil, que no estaban preparados, que se les iba a complicar, que no tenían ganas, que estaban muy lejos, que otros lo podían hacer mejor porque estaban quizás más capacitados. Ninguno de ellos pensó cómo podían hacer mejor y más rápido el trabajo. Ellos hicieron todo al pie de la letra, siguieron, siguieron las instrucciones. Estos hombres, al seguir las instrucciones, fue porque creyeron que Dios cumpliría su parte en el llamado, en el pacto, en el trato que hizo con ellos. Tú y yo podemos hacer bien lo que Dios nos ha encomendado en cada una de las áreas de nuestras vidas, si seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Si estamos seguros que si nos lo pidió, es porque podemos hacerlo y nadie está mejor capacitado que nosotros para hacer lo que nos corresponde a cada uno y si creemos que Dios cumplirá con la parte que a él le corresponde. En tu misión, en tu misión y hacerlo bien para que Dios, Dios se manifieste de manera poderosa en tu vida y en todo lo que realices. Así que aprendamos de estos 70 hombres. Si somos enviados, si tenemos alguna tarea que realizar, hágala bien, hágala con esmero, púlase y verás mejores resultados sin duda alguna en su avance, en su alcance día con día. Yo recomiendo a los líderes, pastores, que pongamos no solamente dedicación, sino también esmero, planeación, mejorar las estrategias, los modelos para tener resultados óptimos dentro de lo que nosotros hacemos. Pero mientras este tema nos enseñó que podemos hacer lo que Dios nos pide, ánimo que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Escríbeme a mi correo electrónico, escarachep01.com. Podemos colaborar contigo, sumar a tu ministerio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T. Hasta pronto.